Buenas, bienvenidos a mi canal. El día de hoy estaremos recorriendo las barberías en Katia, las barberías en Caracas, barberías en la calle, barberías informales, gente que decidió trabajar en la calle por lo caro que le salía trabajar dentro de un local, ya que le cobraban el 60% de lo que ganaban y el 40% que le quedaba a ellos aproximadamente lo tenía que dividir entre sus gastos y las otras cosas. Por esa parte, entonces tomaron la decisión de trabajar en las calles. Denme un mensaje, denme un like, ¿verdad? Y compartan el video. Suscríbanse al canal y que sea la decisión de ustedes, la que quede acá, ¿qué opinan ustedes de las barberías informales que hay en Venezuela en este momento? Una profesión que se lanzó a la calle. Suscríbanse al canal. Buenas. Buenos días, papá. ¿Cómo te llamas tú? Hablo un poquito duro, oíste, Jesús. Este, Jesús. Una pregunta que te tengo. ¿Qué tiempo tienes tú trabajando acá en la calle, en tu propio local? Un año aquí. Un año tienes aquí trabajando. ¿Y qué tal te ha ido, Jesús? Pues bueno, hay días buenos y días malos. ¿Qué te tomó a ti la iniciativa de trabajar por tu propia cuenta? La economía, hueón. ¿La economía? La economía. O sea, a ti, por ejemplo, te da más trabajar acá en la calle por tu propia cuenta que alquilar una silla en un local. Sí. ¿Por qué, Jesús? Coño, los alquileres están carísimos, mamá. Los alquileres son caros, ¿verdad, Jesús? Un aproximado, yo sé que tú me acabas de decir ahorita que hay días buenos, hay días malos. ¿Un aproximado de cuánto haces tú en una semana acá con tu propio negocio? Cien dólares semanales. Cien dólares semanales, Jesús. ¿Y eso te alcanza para vivir? Claro. ¿Trabajando por mi cuenta? ¿Tú tienes hijos, Jesús? Claro. ¿Y no mantienes a nadie? ¿Tienes tu casa propia? No, vivo con tu mamá. ¿Vives con tu mamá? Bueno, aquí tenemos a Jesús. Jesús tiene su propia barbería. Fíjense, tiene su puesto de trabajo bien bonito y él trabaja por su cuenta. Esto es uno de los venezolanos que vamos a encontrar el día de hoy en la calle, trabajando por su cuenta. El por qué él trabaja por su cuenta, simple y llanamente. Porque trabajar en un local, los dueños de los locales, los dueños de la silla, quieren cobrar más de lo que él puede ganar para él. Entonces, él tiene su propio emprendimiento y él se gana un aproximado de 100 dólares semanales. Él es un muchacho que hasta ahorita no tiene hijos, no tiene responsabilidad, vive con su papá y eso le alcanza. Por eso es que este muchacho es digno de orgullo de nuestra patria Venezuela. Él está trabajando aquí. Bueno, aquí estamos en otro local, en otro emprendimiento, otro local de otro venezolano que le está poniendo un mundo trabajando, otra economía, la economía que en estos momentos se está viendo mucho en las calles de Venezuela, que es la barbería, barbería, barberos venezolanos que no están trabajando en locales porque básicamente le están cobrando demasiado caro el alquiler de la silla, el alquiler por los locales y todo eso. Y decidieron montar sus propias barberías en la calle. Pero son venezolanos que le están poniendo un mundo aquí en las calles de Venezuela para que ustedes se den cuenta que todo lo que dicen de los venezolanos no es malo. Él se encuentra ubicado en la recta de los Magallanes, exactamente frente al centro comercial La Laguna. Bueno, aquí nos encontramos en el puesto de Richard Eduardo. Richard, básicamente, ¿qué te motiva a ti a trabajar acá en la calle? Bueno, decidí venirme a trabajar en la calle porque estaba trabajando en una barbería pero era demasiado costosa la silla, pues, 30 dólares semanales más el 5% por cada corte, pues. Entonces decidí, pues, arriesgarme en la calle a trabajar, pues, y a emprender mi propio puesto, pues, mi propio negocio, que es la barbería y gracias a Dios me ha ido bien. 30 dólares semanales más el 5% del corte. Prácticamente estabas trabajando para el dueño del local. Y bueno, ya, claro, es como tú dices, te tocó. Mira, Richard, ¿cuántos hijos tienes tú? Cuatro y vivo alquilado. ¿Cuánto es tu promedio semanal de lo que tú haces acá? 100 dólares más o menos, aproximadamente, día bueno. Día malo, pues, entre 50, 40, 30, dependiente. Todos los días no son iguales, pues. ¿Cuánto cuesta un corte acá? Bueno, tengo corte de 2 dólares, 3 dólares, incluso hasta un dólar, porque ahí viene una persona de tercera edad y entonces le dice a uno, mi hijo, tengo un dólar, entonces siente ese abuelo, porque... ¿Qué mamá va a ser un abuelo? Y uno también va para viejo, pues. Y uno tiene que ser consciente y tener... Somos venezolanos. Estás en la calle, Richard, ¿a qué hora empiezas a trabajar tú? Ya a las 7 de la mañana, estoy armando mi puesto, hasta las 6 de la tarde, empiezo a recoger, mantengo mi área limpia, para mantener la acera limpia, a pesar que estoy trabajando en la acera, trato de mantener todo limpio para no tener problemas con las autoridades, ni con la Junta Comunal, ni nada, y mantener todo organizado. Richard, ¿tienes, por ejemplo, algún día libre, te tomas un día para ti, para la familia? Tienes cuatro hijos, me dijiste. El domingo, por ejemplo, ¿qué haces tú los domingos? Los domingos trabajo, yo prácticamente trabajo de martes a domingo, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, pues. Porque los domingos son los más días que más trabajo y más género, porque los domingos las personas descansan para ir a trabajar el día lunes, entonces en la mañana salen a ese mercado, x cosas, y entonces yo aprovecho. Y como los días lunes son un poco medio flojos, entonces yo decido descansar los días lunes. Y como la situación, vemos, no está un poquito buena aquí en Venezuela, bueno, uno trabaja casi todos los días, pues. Algo que uno haga diario es largo, pues. Uno no se consume mucho lo que tiene guardado. Richard, una pregunta. ¿Por alguna circunstancia o motivo tú te irías del país? No, no, ni que me ofrezcan un trabajo en Miami, en United, en ningún lado. Prefiero quedarme aquí en Venezuela, pues. Que gracias a Dios tengo mi puesto, trabajo por mi cuenta, y me va bien, pues no me puedo quejar, pues. Me alcanza para pagar mi alquiler, para costear mis materiales de la barbería, y siempre queda algo, pues, como para uno resuelve, pues. Como bien, gracias a Dios. Tú compras tu trabajo, tus materiales de buena calidad, aquí estoy viendo, ¿cómo haces? ¿Te los traen a crédito o los compras tú por tu cuenta? ¿Cómo haces? Bueno, normalmente yo agarro diario, que es un corte de cabello, puede ser tres dólares, cuatro dólares, dependiendo de lo que cueste del corte que yo haga. Entonces lo voy ahorrando diariamente, pues. Entonces mensualmente eso me da una cierta cantidad. Entonces, si son un dólar diario, son 30 dólares. Y yo que guarde tres al mes, es algo. Pues entonces eso, saco un inventario de todo lo que tengo, y lo que me falta es de ahí saco poquito, y compro el material, pues. Richard, yo he visto por las calles, que hay muchos muchachos trabajando en la calle. ¿Eso es motivado a lo que tú estás diciendo, de los puestos de las barberías y todo eso? Sí, a pesar que habemos muchos barberos en la calle trabajando, porque es muy costoso trabajar en una barbería, pues. Hay que pagar 30 dólares semanal la silla, más los materiales que tú tienes que comprar, más las máquinas. Entonces, si te pones a sacar la cuenta, es bastante caro, pues. Y entonces, no te da la base como vivir alquilado, comprar la ropa a los chamos, el colegio, la merienda, y entonces eso es costoso, pues. Entonces, a cambio, uno trabajando en la calle, uno se ahorra un poquito más la cuestión, pues. Aunque el sol, la lluvia, hoy en día... Tiene su pro y su contra. Sí, pero para adelante. Nosotros los venezolanos somos guerreros, y aquí estamos parados 100%. Y bueno, que pueda registrar su barbería, que lo haga, yo por lo menos, ya tengo mi barbería registrada, se llama Valvería del Gran Estilo, lo puedes buscar en Instagram, como Valvería del Gran Estilo, ahí se van a dar cuenta, ahí me van a ver a mí haciendo mis cortes, y todo eso. Gracias a Dios ya también tengo el punto de venta, y ahorita, bueno, estoy con la cuestión de emprendedores, y para ver si me aprueban un crédito, para comprarme un local, pues, para seguir creciendo como emprendedor. Ok, Richard, este... Te admiro bastante, porque eres una persona bastante humilde, bastante sincero con lo que me estás diciendo, y Richard, un saludo para los venezolanos, un consejo, pequeño consejo a los venezolanos, a los que están fuera, y a los que están dentro. Bueno, mi recomendación es, bueno, que estamos en Venezuela, y a pesar que estamos paseando, por un bloqueo económico, bueno, yo le digo, que aquí en Venezuela, hay trabajo, hay bastantes cosas que hacer, y todas las personas, que estén afuera, bueno, que regresen a su país, se sabe que la cosa tampoco está fácil, pero tampoco es difícil, pues, y siempre hay cosas que hacer, así como nosotros, todos los balberos, no tenemos para comprar un local ahorita, pero estamos guerreando en la calle humildemente, y prestando un servicio... De calidad. De calidad, y profesionalismo, porque... ser barberos es un profesionalismo, y es una ética bastante grande. Ok, gracias Richard, que tengas un excelente día, y que te vaya bien, bienvenido a Caminando con el Blade. Aquí estamos en la calle Panamérica, en Katia, ¿verdad? Aquí hay tres muchachos, trabajando en la calle, la barbería, se podría llamar la barbería informal, o yo preferiría llamarlos, los barberos luchadores de la calle. Barberos que le están poniendo un mundo, para no salir del país, barberos que le están poniendo un mundo, para trabajar acá. ¿Cómo te llamas tu padre? Junior José Carrillo Carrillo. Junior, disculpa Junior, dime tu nombre otra vez, que estaba apuntando la cámara para allá. Junior José Carrillo. Ok Junior, ¿qué te motiva a ti, a trabajar por tu cuenta en la calle? Bueno, una de las cosas, que me motiva esto, es que, bueno, esto fue un don que me dio Dios a mí, porque yo esto, ni siquiera hice curso, no hice nada, ese era un sueño que yo tenía, ser barbero, trabajé también en una peluquería, y bueno, de allí, no me dieron los resultados, y bueno, me lancé a la calle, como quien dice, a trabajar, y gracias a Dios, me va bien, como para cubrir los gastos necesarios, de mi familia, que son dos niños, mi mamá, y bueno, ya mi pareja no está, pero ya, con mis dos niños, y mi mamá, pues, y gracias a Dios, pues bueno, acá, siempre nos va bien, tanto a mí, como a todos mis compañeros, y de verdad, no tengo, nada que decir, de mis otros compañeros, porque ellos también, tendrán la oportunidad, de hacer este video, acá con usted, y expresar lo que ellos, lo que ellos sientan, en el momento, ¿cuánto aproximadamente, sale un corte, en tu espacio, Junior? Bueno, acá como estamos, en el espacio, más céntrico, de la calle Panamérica, zona de Katia, estoy en pleno, frente al bulevar, aquí el corte, mínimo, vale cinco dólares, cinco dólares, ¿hace un aproximado, semanal de cuánto? El semanal, 300, 400, ok, o sea, que tú, relativamente, ganas muy bien, aquí en Venezuela, relativamente, bueno, hay días buenos, días malos, la lluvia, tampoco nos deja, así como quien dice, trabajar en, toda esta semana, llovido, y lamentándolo mucho, y cuando llueve, baja un río, si, esta zona es fuerte, esto aquí, pasa el agua, como un río, honestamente, si, y bueno, aquí como te lo dije, repito, el corte vale cinco dólares, es lo menos que podemos, cobrar acá, porque es una zona más céntrica, pues, es verdad, bueno, una peluquería, un corte de cabello, te vale diez dólares, y honestamente, acá, ya que el compañero, está haciendo acá el video, bueno, yo estimo, a que, no, no, los mejores barberos, no son los que se encuentran, en una peluquería, los mejores barberos, se encuentran, es en la calle, los que dan la cara, y luchan día a día, y enfrentan, la situación del país, bueno, hace una propaganda ahí, dile que vengan, que se afeiten aquí contigo, tienes alguna red social, bueno, bueno, este, pueden, pueden seguirme, en Instagram, como Junior Carrillo, tengo todo, publicado todos mis cortes allí, tengo en mis redes sociales, Facebook, Junior José Carrillo, tengo, mi red social, como TikTok, el chino barber uno, pueden buscarme allí, ahí están todos mis cortes, publicados, al, al, el corte que la persona, un saludo para los venezolanos, tanto los que están fuera, como los que están aquí, a ver, dándole un saludo, un aliento, que aquí sí se puede, bueno, eh, mi hermano venezolano, que se encuentran fuera del país, eh, yo sé, aquí todo se puede, y de verdad, bueno, como quien dice, de, esta es una lucha, que de verdad, realmente, no debemos de, desmayar, tenemos que seguir adelante, eh, bien sea, váyanos como nos vaya, pero bueno, hay muchos hermanos venezolanos, que están fuera del país, y lamentándolo mucho, están pasando una situación crítica, que no la están, que aquí no la tuvieran legalmente pasando, porque aquí si tú trabajas, tú solventas cualquier cosita, pero, es más triste, estar en otro país, llevando tantas humillaciones, que lamentándolo mucho, en nuestro país, llegan personas de cualquier país, y nosotros, más bien lo que hacemos, es extenderle nuestras manos, muchas gracias, Junior, muchas bendiciones para ti, que hoy la lluvia, te deje trabajar, aunque miren, ya el clima, se está poniendo feo, pero yo sé, que él, hoy va a trabajar, y le va a ir, muy bien, gracias Junior, miles de bendiciones para ti, para tu familia, y que te siga yendo bien, oíste, muchas gracias, y otra, otra de las cosas, es que aquí, en mi puesto, pues, totalmente, mensual, o a veces, cada mes y medio, o a veces, dos veces al mes, también, hago una jornada, totalmente gratuita, para todo el que se quiera, afectar, y, aquí no se le cobra, ni medio, si, en el sentido, de la jornada gratuita, es, que la persona vea, no es que, porque sea una jornada gratuita, se le va a cortar el pelo mal, no, no, es para que la gente vea, el trabajo, y así se recopilen, más clientes, ok, gracias, mis hermanos, bueno, en este momento, ahora pasamos, al puesto, de Eduardo, Eduardo, buenas tardes, bueno, eso me lo dice ahorita, llame tu nombre completo, Eduardo, Eduardo José, Eduardo José, que tiempo tienes tú, trabajando como valvero, aquí en la calle, bueno, yo, antes, no me, no me, no me, en este, no me desempeñaba, en este trabajo, yo antes vendía, CD, X, pero la situación del país, del país, la broma, me, me llevaron a, agarrar la tijera, la máquina, y todo, y echarle el pichón, aquí en la calle, y, ahora me desempeño, como valvero, y, gracias a Dios, vivo de esto, aquí en Venezuela, hiciste algún curso, por tu cuenta, ¿cómo hiciste para, para profesionalizarte, como valvero? Bueno, este, yo vengo de una dinastía de valvero, mi papá fue valvero, de, de, como de, de tijera clásica, mi hijo también es valvero, mis primos todos son valvero, y bueno, ya yo sabía, este arte, pero, me tocó, especializarme más en la cuestión, y aquí estoy, pues, este, gracias a Dios, vivo de esto, mis hijos viven de esto, y, tengo para llevar, aunque sea un kilo de ropa a mi casa, para mis hijos. Eduardo, ustedes están en, cerca del metro, están en un, en un área, que se podría decir, privilegiada, aproximadamente, ¿cuánto cuesta un corte tuyo? Bueno, aquí, este, este, tenemos varios precios, el, el corte más, más alto, vale, este, lo tenemos en 5 dólares, porque le hacemos, este, la barba, le limpiamos las cejas, le echamos su mascarilla, y todo, mientras que, ese tratamiento que yo hago aquí, para los caballeros, porque trabajamos con puro caballero, y broma, este, salen 10, 12 dólares, en una peluquería, como tal. Ok, ¿cuánto haces tu semanal, si se puede saber, disculpa? Bueno, yo hago semanal, en un promedio, póngale 80, 70, 100 dólares, por decirlo así, o sea, es semanal, es un promedio, pues. O sea, que un promedio mensual, son 400 dólares, aproximadamente. Sí, digamos lo que sí, más o menos, pero, a veces no se hace, como como estamos en la calle, a veces llueve, a veces nos mojamos, la gente no va, el que viene, el que sale de su casa, el que va a salir, no sale, por la lluvia, y toda la cuestión, y bueno, tenemos precios solidarios, también, afectamos a 3 dólares, también, lo que son la gente, la persona, la persona de, de la tercera edad, pues le cobramos 2 dólares, y así estamos, pues, porque estamos para ayudarnos, pues estamos en la situación para ahí, bro. Eduardo, ¿por qué no trabajas en un local? Bueno, el simple hecho de que no trabajas en un local, porque, a veces el dueño del local, o de la barbería, y todo, todo lo tiene para ellos, o sea, un 60 para ellos, y un 40 para nosotros, y así no, así no cuadra. Y el 40 tuyo, tienes que comprar todo tu material. Tienes que comprar, que si la cera, el alcohol, el cuellero, la gelatina, todo eso, o sea, los implementos que lleva la barbería, entonces, uno como tal, para brindarle un buen servicio, al cliente, nosotros en la calle compramos todo eso, y el cliente se siente, eh, a gusto con el trabajo de nosotros, y por eso es que estamos aquí en la calle, por eso es que no trabajamos en barbería. Yo veo que aquí tú estás, tienes todas tus provisiones, todo eso. Ahora, Eduardo, ¿tienes alguna red social? Este, sí, este, en el Facebook me llamo, el negro Eduardo Torres. El negro Eduardo Torres, Eduardo Torres, Eduardo Torres, el negro. Eduardo Torres, el negro, así mismo, en Instagram, ¿no tienes? Igual, igual, y todo también me llamo igual. Ok, bueno, un saludo para esos venezolanos, que están por el mundo, que también están luchando por allá, así como ustedes están luchando aquí, ellos están luchando por allá. Bueno, yo le digo a todos esos venezolanos, emprendedores, que están fuera del país, que, que se lleguen, que Venezuela tiene la puerta abierta para todos, que aquí todavía hay, aquí tenemos la bendición de Dios, y si, y si algunos, en otros países, a pesar de, de los bloqueos, y la cuestión y todo, aquí estamos rey todavía, aquí el flow, es que se muere de hambre, aquí, yo le digo a esos venezolanos, emprendedores, que vengan, que le echen pichón aquí, porque aquí, esta es la tierra, de, 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 una tierra sagrada, la tierra que va leche y miel, como dice la palabra, así que, yo les invito a que lleguen a Venezuela otra vez, lleguen a su tierra, y aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos. Ok, muchas gracias Eduardo, por tu tiempo, de verdad, y bueno, vengan acá a esta barbería, estos muchachos están aquí luchando, y de verdad, y hoy luchan contra, hoy tienen otro, otro, otro problema, que es el clima, aproximadamente a las 5 de la tarde, empieza a llover, vamos en este momento a entrevistar a, ¿cómo te llamas tu papá? Ramírez Reinaldo, varón. Ramírez Reinaldo, este, Ramírez Reinaldo, eh, ¿cómo te va a ti aquí, trabajando como valvero en la calle? Bueno, gracias a Dios, como una situación país, que estamos viviendo ahorita aquí en Venezuela, gracias a Dios, que, semanal, me saco mis 100 dólares, mis 120 dólares, depende de que bote la semana, pues, y ahora con el clima, también, que a veces nos jode para ir para acá, pero, ahí estamos pues para adelante, pues, como se dice. Eduardo, ¿por qué, Reinaldo, perdón, ¿por qué no trabajas en un local tú? Nada, lo que pasa es que si trabajamos en un, en un local, hay que pagar sillas, y la, y la silla son 60, 70 semanal, y yo me gano 100 aquí, me va a quedar 4, te voy a tener que darle más, más dinero al, al local, que, que para mí, pues, entonces, aquí en la calle, así, todo, todo lo que me quede para mí, lo que gasto es en material, en hojillas, en alcohol, ¿me entienden? en materiales. Bueno, Eduardo, de verdad, mira, gracias por tu, es Reinaldo, coño, disculpa, Reinaldo, gracias por tu tiempo, mándale un saludo a los venezolanos que están fuera, que están luchando, que están por allá, hay gente que piensa que aquí, la gente se está muriendo de hambre, gente que piensa que aquí no hay vida, que, que Venezuela se acabó, y nosotros estamos luchando porque Venezuela siga hacia adelante, mándale un saludo a esos venezolanos. Bueno, yo le puedo decir a todos los compatriotas venezolanos, que aquí en Venezuela, a pesar de todo, aquí estamos bien, aquí, todos los venezolanos que se han ido, ok, es como, ¿cómo te explico? Todos los venezolanos que se fueron, me, me de pana de corazón, me da tristeza, por todas las cosas que han pasado, hábitos muertos, los emigran en otro país, y que ven eco, yo tengo, yo tengo dos hermanos en los Estados Unidos, y gracias a ellos que a ellos les da bien por allá, pero, lo poquito que yo he tenido, es el esfuerzo, y lo único que les puedo decir a los venezolanos, aquí en Venezuela, hay Venezuela para rato, y estamos súper mejor, yo mensual, humildemente, mis 400 dólares, son míos, otra cosa, claro, mío, aquí en Venezuela, hay que pagarle a los policías, claro, claro, a los policías, y vainas, pero eso es otra cuestión, pero, en verdad, me duele de corazón, que va tanto, con platos y otros venezolanos, que se han ido para afuera del país, está pasando todo lo que está pasando, pero aquí en Venezuela, para rato, aquí uno, mira, solamente decirte, yo pesaba 60 kilos, ahora peso 107 kilos, tengo cinco muchachos, cinco muchachos, cinco hijos, tengo cinco hijos, mi esposa, gracias a que no nos falta nada, y, echándole bolas, eso sí, guerriamos el día a día, trabajando, y aquí estamos, pues, para adelante, y yo no cambio Venezuela por nada, aquí, un primo no se fue, porque ganaba 30 dólares, bueno, ya él no tiene hijos, que le vaya bien, pues, me entiendes, pero yo no cambio Venezuela por nada, Venezuela es Venezuela, tenemos, tenemos, tenemos todos los, todos los componentes que se dice, selva, mar, todo, todo, gracias a Dios, aquí estamos para adelante, Venezuela para rato, y le digo a todos los venezolanos, aquellos venezolanos que se fueron, que conozco mucho, que si me llegan a escuchar, ellos van a saber quién son, que no, que yo me voy de Venezuela, porque pasó hambre, pasó esto, es como emigrando a Venezuela, eso es mentira, ahora están súper sufriendo por allá, que se quieren venir, no vaya como venice, exactamente, y aquí estoy, yo tengo dos hermanos, en los Estados Unidos, y yo me llegan a ver, yo sé que si me van a ver, porque yo, yo, se lo digo, gracias a que le va bien, pero aquí habemos, venezolanos, pero de guerra, y lo que llamamos aquí, en Venezuela, somos puros perros de guerra, me entiendes, y lo único que le puedo decir, véngase sin miedo, que aquí Venezuela para rato, muchas gracias hermano, y espero que te vaya súper bien, y bueno, que de verdad, que la lluvia lo dejes trabajar hoy, porque de verdad, miren, en esta calle, cuando llueve, baja bastante agua, y si no anda todo, el agua, o sea, que ustedes luchan contra la policía, contra el agua, contra todo, y la semana pasada, se me dañó una máquina, se me dañó un secador, con la lluvia, 7 años aquí trabajando, ellos trabajan exactamente, en la calle Panamérica, en la calle Panamérica, como quien va a salir, hacia la laguna, aquí pueden encontrar, variedad de cortes, ok, muy buenas tardes, gracias por seguir mi canal, ah bueno, en este momento, nos encontramos llegando aquí, en la calle Bolívar, en la calle Bolívar, antes de llegar a la bomba, frente a lo que es, el centro comercial, el lago, tenemos aquí, dime tu nombre por favor, Josué Cabello, Josué Cabello, Josué, que te, que, como tomas tú, la decisión, de trabajar la barbería, en la calle, eh, la tomo, más que todo, por el, por el suelo, que yo tenía, donde trabajaba, pe, ¿eras barbero? no, yo antes, trabajaba de, de protección civil, Tazó, ok, de la función de protección civil, hiciste algún curso, eh, como, como te hizo, esa inquietud, de ser barbero, no, yo no hice curso para esto, sino que esto ya, yo tengo, mucho tiempo trabajando, en este país, poco a poco, más que todo, lo aprendí, fue por, por afectar los hijos míos, pero, a medida de que, el sueldo no me daba, en la, donde está trabajando, me tocó, pues, sí, me tocó, ¿cuánto cuesta un corte, aquí en tu puesto? aquí en mi puesto, estamos cobrando 4 dólares, ya con la, con la barba, como tal, sale 5, aproximadamente, ¿cuánto haces tú, mensual, o semanal, cuánto haces mensual, pues? si a un aproximado, como tal, no te sé decir, no, yo lo que agarro, es para el día a día, ¿me entiendes? ok, un día se puede hacer, hay días buenos, como no tan buenos, me imagino que ahorita, con la lluvia, los días están fatales, no, tan rudo, tan fuerte, pero, si se hace, que sea uno, dos cortes al día, ok, los días más o menos, ¿te da para vivir? ¿cuántos hijos tienes tú, Eduardo? Josué, Josué, ¿cuántos hijos tienes tú? tengo 3, tienes 3, y te alcanza, para mantener a tus hijos, oye, ahorita estoy con uno solo, ok, porque los otros dos, están con su mamá, pues, ya el mayor, ya está en la fuerza armada, esa gente, el segundo, ya ahorita va para la universidad, y el tercero, que viene conmigo, porque es más pequeño, ok, ¿qué consejo le das tú, a los venezolanos, a la juventud, venezolanos que están fuera, verdad, que de repente piensan, que aquí ya todo se acabó, que no hay vida, ¿qué consejo le das tú, a la juventud venezolana? yo lo que sé, es que trabajen, que luchen por sus sueños, y que quieran, progresar, porque no todo está, no todo es fácil, no todo en la vida, bueno, incluso, muchos años, ah, muchos años atrás, me encuentro, mira, fue rudo en su tiempo, y todavía, ahora estamos, como quien dice, con la manera de sobrevivir, está elaborándose, así es, trabaja como es, bueno, muchas gracias, hijo, de verdad, que hoy les vayamos súper bien, y bueno, que la lluvia lo deje trabajar, que me he enterado, que la lluvia, ha estado demasiado ruda, acá, en Caracas, muchas gracias, y bendiciones, hijo, bueno, y así despido, el programa de hoy, de Caminando con el Blade, que lo hicimos, recorriendo las calles de Katia, recorriendo las calles de Caracas, en las barberías, muchachos, que están trabajando, en la barbería, en la calle, ya, que, en los locales, les cobraban muy caro, y de verdad, es injusto, que los que están trabajando, son ellos, y los locales, se están llenando, recuerden suscribirse al canal, de Caminando con el Blade, muy buenas tardes, bendiciones para todos.